Utilice una silla con espaldar recto y firme, la columna y caderas deben estar apoyadas en el espaldar, los pies apoyados en el suelo. Mantenga la espalda recta, los hombros derechos, los músculos del abdomen y glúteos contraídos y las rodillas derechas. Para recoger objetos del piso, recuerde doblar las rodillas y no la espalda, aunque lo que vaya a recoger sea un pedazo de papel. Al caminar, trata de mantener la mirada al frente, los hombros atrás y el abdomen contraído.